¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traction, se les doy bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europolensalis 5 y para el vídeo de hoy os voy a pedir muy amablemente que retiréis a todas las personas sensibles de ver este vídeo, que apartéis los ojos si no queréis ver algo que probablemente os llevéis a la tumba o incluso, podríamos insistir, que os dé pesadillas para esta noche. Así que muchísimo cuidado si eres mínimamente sensible con las cosas un poco desagradables de ver, incluso que te puedan inducir pesadillas, yo tendría mucho mucho cuidado con las imágenes que vamos a ver a continuación, que no son nada más y nada menos que todos los mapas referentes a Alemania, en Europolensalis 5 una época en la que está absolutamente particionada esta región, aunque todo bajo el control de, ya sabéis, el Sacro Imperio Romano Germánico, que entre otras cosas pues no era ni sacro ni imperio, bueno imperio siquiera supongo, era un poco romano y seguramente sí que era germánico, ¿no? Obviamente cubría buena parte de Alemania y quizá de otras regiones ajenas, ¿no? En fin, vamos a echar un vistazo primero al mapa de países que, bueno, en fin, Dios santo, Dios santo, o sea, qué absoluta barbaridad de países, creo que son unos 254 países, algo así, supongo que vuestros peces están llorando ahora mismo, no les enseñéis esto a vuestros ordenadores tampoco, o sea, el mío está aquí con el calor diciendo, estoy muy tranquilo, pero no sabe lo que se le viene, ¿no? En algún momento, en fin, estamos viendo por ejemplo los países vasallos de Bohemia, mirad qué absoluta cantidad, o sea, ya esto es un montón, bueno, hablar de, bueno, Austria particionada, por supuesto, y los grandes poderes, claramente, pues sí que serían Brandenburg, Bohemia y Austria, ¿no? No hay grandes países con cantidad de territorios por esta zona. Y aparte de esto, chicos, voy a soltar otra bomba, que es la siguiente. Muchos de estos estados, en 1337, la fecha en la que empieza el juego, son monarquías, y son monarquías con una ley de sucesión que os sonará mucho a los que hayáis jugado a Cruiser Prince III, que tienen sucesión de reparto. Es decir, que muchos de estos países que son monarquías, en el momento en el que amocha el gobernante, en el momento en el que se muere el rey, se van a partir, ¿vale? Porque tienen la ley de sucesión de reparto. Es decir, que va a haber, que probablemente, a los pocos años, salvo que algunos empiecen a conquistar a lo bestia, etc., ¿no? Porque esto es como un poco un Battle Royale. Fijaros a Austria por aquí, por cierto, todo particionado. Lo normal es que se queden más estados, ¿no? Debido a esta ley de sucesión. O sea, es una cosa bastante, bastante, bastante salvaje, como podéis ver, ¿no? Bueno, tenemos por aquí el mapa dinástico, también, dinastías bastante famosas. Los Wittelsbach, que todavía no están aquí los jovenzoreros, los jovenzoreros, si no me equivoco, empiezan por esta zona, más o menos, si no recuerdo mal, del Cruiser King's III, aunque ahora mismo no lo tengo del todo claro. Por supuesto, los Habsburgó en Austria, bueno, dinastía eterna, ¿no? Que dura hasta nuestros días. Y los Luxemburgo, pues, lógicamente, en Luxemburgo, pero también en países como Bohemia, ¿no? Serían un poco las dinastías más destacadas. Tenemos por aquí a los Mecklenburgo, a los Gessen, Welfen. Me pregunto también hasta qué punto el tema de los huelfos y los gibelinos era una mecánica interesante o integrada en algún momento en el Sacro Imperio Romano. Yo creo que más irá un poco como en el EU IV, que irá por desastres del imperio, o incidentes, ¿no? ¿Qué se llamaban? Lo digo porque los huelfos y los gibelinos, pues, también tenían su importancia en la Alemania en esta época. Al final, esa tensión entre el papado y el emperador es algo que venía desde la Edad Media con mucha potencia y que es algo que, de todos modos, yo espero ver de forma bastante más profunda en el CK III, no ese conflicto entre el papa y el emperador y que ser coronado emperador era la clave, ¿no? No era necesariamente... No era algo parecido a ser como un alto rey, sino que era algo que conlleva mucho prestigio, mucho dinero, mucha responsabilidad. Y creo que ninguno de los juegos de Paradox, bueno, quizá el EU IV ha representado un poquito más mejor eso, ¿no? Sí que tenemos aquí la Organización Internacional del Sacro Imperio Romano, que, sinceramente, no sé en este primer siglo qué eventos le acaecen, sí que conocemos un poquito cosillas del EU IV, como lo del Reino de la Sombra, cuando Italia abandona el Imperio y, yo qué sé, el tema de la ley Sálica, etc. y distintos elementos que caracterizan en el Sacro Imperio Romano, esa tendencia a centralización o descentralización. Entonces veremos un poquito cómo se juega en este caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos las localizaciones, una absurda barbaridad también. No sé, en plan, sé que vuestros peces están llorando, ahora mismo sé que están sudando. Como dice Paradox, en teoría, debería todo funcionar bien a máxima velocidad, no debería ir muy distinto a cómo va el Imperator, o cómo va el EU IV a máxima velocidad. Entonces, bueno, tenemos aquí mega naciones en potencia, como Ulmno, que lo estamos viendo por aquí, y luego, pues, la región de Berlín estaría aquí también, etc. Básicamente, mucho, mucho detalle de todos estos mapas, como no podía ser de otra manera, y por aquí lo tenemos un poquito más localizado, un poco más de zoom, pues, si queremos disfrutar con mayor detalle de la gran cantidad de localizaciones que hay en esta región, que, por supuesto, sí que va a ser muy, muy, muy rica y con mucho potencial y con mucha, mucha población, ¿no? Dice que es la región con más densidad de localizaciones en el mundo porque querían representar correctamente la fragmentación histórica del Sacro Imperio Romano, de hecho, que querían que fuera incluso el juego con mayor o con mejor densidad de Alemania detallada, ¿no? Esto es con la que el Imperio Germánico, al final, lo disuelve Napoleón, si no me equivoco, ya con sus campañas. O sea que es un imperio muy, muy importante, es una organización muy, muy importante que va a cubrir toda la época del EU5, al fin y al cabo, ¿no? Mapa de provincias, esto ya es un poco más... Lo podemos ver con un poco más de Kalbach, aún así, fijaros la cantidad de provincias que hay, ¿no? De agrupaciones, localizaciones, hay una absoluta barbaridad también. Es muy, muy loco. Entonces, bueno, pues, ya nos imaginábamos que Alemania es una cosa muy, muy salvaje, creo que aún así nos ha sorprendido. Mapa de áreas, mapa de áreas aéreas. Bueno, Bohemia es súper concentrada, ¿no? Bohemia, ya sabéis que es una región riquísima. Vemos también un poco el coloreado, ¿no? Cómo sería un poco más la Alemania del norte, la Alemania del sur, aunque aquí, por ejemplo, Nether Bayer, pues, es de color rosa. Pero bueno, está bien ahí para ir diferenciándolo un poquito. Mapa de terreno. Vemos los mapas de clima, un mapa de clima continental y oceánico. Muy, 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 mucho, mucho fresco, mucho, mucho bosque. Ya sabéis, Alemania, bosque negro, foresta negra. Aquí tenemos el mapa un poquito también de territorio, de geografía. Región muy, muy, muy llana, con sus colinas. Curiosamente, Bohemia, ¿no? Que es una zona muy montañosa en el Eucuatro. Aquí, pues, va a estar un poco más allanada, ¿no? Mucha, mucha colina. Pero bueno, igualmente, una región súper interesante para desarrollar, porque, bueno, tú puedes desarrollarte en la zona interior y tener esas fortalezas defensivas quizá más rodeándote para invadir y tal. Si no me equivoco, en este juego, lo veremos cuando nos presenten la mecánica de logística, es la semana que viene. Pero si no me equivoco, en este juego, no va a haber como zonas de control por las fortalezas. Es decir, que no se te impediría necesariamente poder atravesar ciertas provincias. Pero se ha dado a entender que vamos a tener un sistema de logísticas parecido al March of the Eagles. Y en el March of the Eagles, tú tenías que ir abriendo frentes conectando el territorio que tienes asediado para que te llegasen los suministros al frente de batalla, ¿no? Si tú mandas, imaginaros, ¿no? Mandas un paracaidista, ¿no? Que aparezca unas provincias más adelante de tu frente, pues normalmente lo que le va a pasar al pobre hombre es que se va a morir rápido porque se quede sin comida en un territorio, pues, que no está muy... que no está bajo su control, ¿no? Lógicamente. Y aquí, efectivamente, tenemos el mapa también de vegetación. Como digo, Bohemia, pues, ya veis, un país súper, súper interesante para desarrollar internamente. Y luego mucho, mucho bosque, ¿no? Muchísimo, muchísimo bosque. Zonas, bastantes zonas de pastos, por así decirlo. Bueno, no son zonas de pastos, pero zonas de hierba. Creo que va a ser una región, obviamente, con mucho, mucho potencial. Tenemos acceso al mar en el norte, vamos a tener mucha población, vamos a tener mucha madera. Ahora veremos los recursos, que seguro que están bien, también. La cultura, pues, también súper fragmentada, ¿no? Son alemanes, pero... Hay muchos alemanes, ¿no? Están los bávaros del Danubio, los suavos, los checos, que lógicamente no son alemanes, ¿no? Son los sajones... casubianos, por aquí en el norte. Aquí entiendo que ya son mezcladas un poco con eslavos. Y, bueno, pues, conforme nos llevamos yendo hacia occidente, pues tenemos ya un poco esas culturas más originarias del Imperio Carolingio, pues los frisos, los franconios, etc., ¿no? Pues ese acercamiento más de alemanes y franceses. Bueno, mapa católico, bien nos lo podríamos saltar, chicos. Un mapa religioso. Curiosamente no están los cursitas en Bohemia. Jan Hus, pues, obviamente, es un poquito más posterior, que será el primer reformado, se puede argumentar, ¿no? O el primer señor así como muy concienciado de que hay que cambiar las cosas de iglesia. Entonces, bueno, pues, mapa aburrido, que se suele decir. La semana que viene tendremos un poquito más interesante que la semana que viene veremos el Magreb, si no me equivoco. Y hay bastante presencia de judíos, que no se ve todavía, lógicamente, en el mapa, porque no son muy dominantes. Y, bueno, por aquí teníamos esos lituanos paganos, en el norte también. Pero, bueno, lógicamente, no hay una gran población judía como para destacarla, ¿no? En el mapa. Mapa de materiales súper, súper interesante, en el sentido de que quizá no hay materiales que digas, vale, va a ser mega, mega... Vamos a tener una industria absolutamente potente, por así decirlo, tenemos materiales para básicamente empezar a sacar nuestra economía adelante, mucha materia, piedra, grano, pescado, tenemos un montón de recursos para que nuestra partida empiece a ser adelante. Pero hay cierta falta de materiales de lujo, ¿no? O sea, vamos a ver que no hay una gran cantidad de materiales de lujo. De hecho, pues así, a gran vistazo, pues veo por aquí un poco de plata. Aquí hay un poquito más de plata. Oro aquí en Bohemia, como digo, Bohemia tiene un potencial absolutamente brutal. Más oro por aquí. Pero el resto de países, pues, van a tener que tirar adelante con lo que tengan, ¿no? Que no está mal, ¿no? Como digo, van a tener mucha población y buenos recursos, ¿no? O sea, vamos a tener un poco de todo. Y lo bueno, ya sabéis de esta región, es que si nuestro país no goza de algún recurso en concreto, siempre podemos invadir al vecino, ¿no? Que eso va a ser lo importante, ¿no? Bajo la atenta mirada del emperador. Aquí tenemos los distintos mercados. Hay un montón de mercados. En el Sacroimperio tenemos Venecia, Venecia y Genoval Sur, Praga, Colonia, Brujas y Lube, ¿no? Realmente estamos viendo que mercados alemanes en sí no hay. O sea, tenemos únicamente el de Colonia. Se podría argumentar. O sea, que uno de nuestros objetivos, probablemente, como país alemán, vaya a ser el establecer nuestro propio mercado, ¿no? Y que sea un mercado que pasen por las aduanas alemanas, que dice crear una especie de Zollverein, ¿no? Como pasa en el Victoria 3, una especie de zona de comercio común entre los alemanes y de pocos impuestos. Y, bueno, aquí veis el mapa. Obviamente es difícil un poco de apreciarlo, pero, bueno, Bohemia tiene un millón y medio de población, Austria un millón y poco más, Brandenburgo casi un millón, y luego, pues, todos estos microestados al final están bastante, bastante poblados. Fijaros, este aquí tiene unos 700.000, aquí hay uno con 600.000 de población, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que probablemente, como digo, esta región está muy, muy, muy preparada para empezar a dominar, ¿no? Y si, al final, en esta campaña, en nuestras campañas con Alemania, con Alemania, unos procesos de gran unificación que tengamos, al final de la partida, yo creo que va a merecer mucho la pena hacerse con muchos territorios y acabar desarrollando el país a lo bestia, porque tiene muchísimo potencial, ¿no? Entonces eso va a estar muy, muy, muy chulo, ¿no? Bueno, Bohemia empieza en una posición muy fuerte, con un competidor al sur, que es Austria y al norte, Brandenburgo, ¿no? O sea, que las cosas, la cosa va a estar un poco entre esos tres países. Entonces tengo muchas ganas de ver un poco el contenido único de Alemania, ¿no? Porque cómo van a hacer que sea interesante jugar con todos estos países a nivel de eventos, a nivel de contenido en concreto, etcétera. Lo digo principalmente porque a nivel mecánico tiene buena pinta todo lo que estamos viendo, pero sí que me puede dar la sensación un poco de que si es difícil conquistar, es difícil expandirse aquí dentro, todas las partidas dentro del Superimperio sean un poco parecidas, ¿no? Es un poco la sensación que nos puede transmitir, pero como digo, aquí tenemos la organización única del Sacro Imperio Romano, que debería traer sus propias mecánicas, o al menos eventos, y algunos tipos de... de... de senanigans que dicen los ingleses, ¿no? De particularidades. Poco más que decir, chicos, como digo, la semana que viene el Magreb, nuestros amigos de Marruecos, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao. Chao.